Vida de mi vida, alma de mi alma, deja que te diga, deja que te diga Cuatro palabritas y que te bendiga Luna de mi cielo, tú eres mi consuelo, dile que tú sabes, dile que tú sabes Dile que tú has visto lo que yo la quiero Y si es pecado quererla, pecando iré por la vida Porque no podré olvidarla, ni de noche, ni de día Porque he alumbrado a mi vida entera, con el sol brillante de una primavera Vida de mi vida, te estaré esperando, porque si no vienes viviré Llorando Y si es pecado quererla, pecando iré por la vida Porque no podré olvidarla, ni de noche, ni de día Porque he alumbrado a mi vida entera, como el sol brillante de una primavera Vida de mi vida, te estaré esperando, porque si no vienes viviré Llorando Llorando Vida de mi vida, te estaré esperando, porque si no vienes viviré